ay 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 probando 1 2 3 1 2 3 probando probando 1 2 3 1 2 3 probando ok ya hay todo perfecto todo chiquiluqui listo ahora lo que no entiendo quien sabe que problema será es aunque no entiendo y chile 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe por qué no da? ¿Quién sabe? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ver, me voy a meter en sonidos A ver, abrí mezclado de volumen Sonidos Eso, ahí abrió Grabar Micrófono Reproducción, altavoces Configurar los A ver, yo miro Y ahora estos ¿Cómo? ¿Líquida para el procesador nada más? Ah, sí, sí Son los auriculares que se le añado en esa parte O sea, se escucha bien por los lados Pero se amañó el efecto 3D ¿Sí me entiende? Yo escucho por los dos Pero estoy escuchando este aquí O sea, que los dos son izquierdos O sea, esa mierda, yo no sé qué le pasó Pero no como este Pues con lo normal es que izquierda, derecha Pero es que me confundía tanto Ya me va a tocar comprar auriculares ¿Cómo? Son juegos de 6 segundos Sí, claro Yo todavía juego Counter Strike ¿Qué pasa pues? Ahí todavía lo tengo Sino que, como por inactividad Porque puse a jugar otros juegos Puse a jugar otros juegos Y me bajaron Y pues me quitaron el rango Y me tocó otra vez ir a Nova Que queda en Master ¿Cuál es el rango? Me bajaron uno No, no, no más Me bajaron uno, no más Pero sabes que son muy incómodos Pues Mejor buscar los anchos Y Eso Eso De talla aquí Por aquí De talla aquí Más malo Por ejemplo Yo uno con eso Dura horas Cambio con eso Se cansa uno el ratico No como que No utilizo el parche de de fondo Por el chaval Gracias Juan Pablo Para allá Hombre Y se va a poner aquí la musiquita Marcos Ya No Que reclamen De una de las diarias Está que corona No 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 ¡Veis! ¡Veis! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Se los estáis viendo R-I-A V-E-C NAS DOc DOcus DOCTOR DOCER Listo, papi Te doy tu bonus Listo, papi Y tienes tu bonus de pirata Y ya Listo, si Ya No eres prisionero No eres prisionero Porque te hice un refund de dinero Compraste más los rangos Después de pirata No compraste varios Por ejemplo, te voy a explicar Te lo voy a mostrar de rapidez Te los compraste mal Listo, aquí te lo voy a mostrar A ver, vamos a marcar si aquí los puedes ver Listo Voy a ir aquí a Paz Redemption Vamos a buscarte a ti Mira este rango Este rango lo perdiste Mira que dice que eres prisionero nivel 1 Si te das cuenta Es más, lo voy a acercar para que lo leas Este fue el último rango que compraste Pero yo me pregunté ¿Y este tipo por qué compró este rango? Pues me fui para atrás A buscar los rangos anteriores de él Que él había comprado Entonces seguí bajando Lo busco Y tenía el músico Compraste el músico Sí, pero eso no es un rango como tal Es un rango especial No más para poner música Sigamos mirando para atrás Oh, mira lo que nos encontramos por aquí Mira Aquí te encontré Aldeano Bandido Pirata Vicecapitán Loco O sea Te quedaste en pirata ¿Y dónde está el pirata buscado? O sea Te perdiste El vicecapitán Y el prisionero nivel 1 Loco ¿Si ves? ¿Ves que no debías comprar el pirata buscado? ¿Y qué es lo que dicen rangos? Mira lo que dicen rangos Tienes que ir escalando Perderán tus monedas de oro Pero te devolví las monedas de oro El MV No MV significa Medio caballi Que faltan por descargar Lo otro es la velocidad de descarga Ah, tú sabes que yo mantengo tranquilo Loco Sabes que yo soy el chico tranquilo Simplemente que te quería explicar Nada más Tú sabes yo como soy Me gusta Clarificar todo Entonces ya ahorita Lo que voy a hacer Es ir a probar el PvP Que loco Ok Esta es la segunda parte de Guild Wars 2 Como a veces aquí abajo Y voy a probar el PvP Eso es lo que me falta El PvP Ok Mira este es mi personaje Este que está aquí Aquí Héroe ¿Qué es esto? Atuendos Aprendizaje Puedo aprender algo Ok No, no me parece No me parece Así que relajado Ok Entonces el PvP Es aquí Vamos a entrar Aquí Perfecto Primero vamos a organizarnos Para el PvP Mi primera vez Entro a PvP No sé cómo se juega No sé cómo será el sistema Aquí de PvP Quiero probarlo Quiero ver qué tan fluido es Y de pronto ahorita Farmeamos un ratiquito más Vas a morir ¿Qué más Echevert? ¿Cómo estás? Claro que sí Vamos a morir Hijo de puta Vamos con toda A ver ¿Cómo fue? A ver ¿Cuántos son? ¿A quiénes? ¿Son todos ustedes? Yo solo me lo voy a todos A ver La barra de inicio Pepe te explica Ver tu personalidad Seleccionar las arenas personales Acércola para las nasclanificadas Y libres Bla, 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 bla Ok ¿Qué armas usaré? ¿Dónde está el man que vende las armas? Instructor de PvP Bienvenido recién llegas al corazón del nivel Aquí puedes poner tus habilidades Y aprender artes de combate Manos de los veteranos más experimentados Cuando quieras que estás listo Por así me digo No sé si te cuando luchar Y cuando la victoria será tuya Te deseo buena suerte Ok, gracias Ah, sale de trabajar Espectacular Es chévere Tengo la base de Ruth Bien grande, loco Listo Entonces voy a ir Al que vende las armas Para ver Qué me hago Ok Ah, aquí estamos PvP Ok, aquí está Ahora, ¿dónde compro armas? Que soy pacifista No, no Tranquilo Soy pacifista Amigo Tranquilo What the fuck Mira cómo se teletransporta Ese animal Ejo Elo, el Uh Búscalo El que lo atrape Necesito buscar un arma A ver A ver Yo esperé El inventario Perfil Esto es lo que yo necesitaba Ok, tengo esto Esto Pero quiero usar Este es el hacha Más el foco Y quiero usar La La daga Más La corneta Esa era como Pues como que Más o menos mi idea Mochila de iniciación Bla, 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 bla Ah, eso es un banco Loco Aquí puedo guardar Cositas mías Interesante Eso ¿Cómo así que Unos meses de safari? ¿Cómo así? Yo quizás Si solo quizás Al final de este mes Me tomo unos meses De safari ¿Cómo así que safari? Es que es una nigromante Loco Mi personaje es una nigromante Es que esa es la idea Que parezca como vampiro Así como Pero malta Conseguimos un traje Bien Azaroso Como dicen por ahí Por ejemplo Aquí Equipo de asedio Collardillo No sé qué ¿Dónde están las armas? Loco Estoy buscando las armas No No Es que no veo No veo El tipo que viene Al azar Ah, mira Creo que es por aquí Arriba Creo que es por aquí Arriba Creo que es este Ah, mira Mira Listo Listo Ya 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 Ah, ok De descanso Bien Ok La idea a mí Es la siguiente Eh, voy a armarme Hacha Foco Esto Me lo quito Y me voy a comprar Una daga Compro una daga Me la equipo Aquí Y A ver Aquí tengo la hacha Con el foco Tengo la daga Y Y la daga Con el Cetro No necesito Antorcha Tridente Creo que es el Listo Listo El cuerno El foco Y el cuerno Listo Ahí están Eh, ahí va Ok A ver Con este cambio De arma Ah, ok Listo, listo A ver Entonces Ah, ahí está Uh, uh Puer cagando Loco Bien Chiquiluqui Ok Organicemos Mis habilidades Invocas Invocas Un demonio Sager Que transfiere Salud Con cada ataque Este Tío, yo voy a convocar Hasta el hijo de puta Mundo O sea, esta mierda Voy a convocar A los A los monstruos De los monstruos De los más monstruos De todos los monstruos Ok Ok Chicos Vamos a sacar Todos mis Espectros Voy a Voy a sacarlos Aquí Vamos a ver Que pedo Con todos Espectros A ver Q E Z X R Nago Nada Síganme Amigos Míos Vámonos Uh La gallada Puta madre El circo es mío Cinco Circo de monstruos Joder Tío No se imaginaba No quiero hacer Con toda esta monda Mira Mira Estas cosas Siguiéndome A mí Eh Ahorita De De animalillos A ver ¿Cómo fue Que vine Con todos Mis animales Loco Uff El zoológico Del boy Una Una Loco Brutal Mira a todos Los que puedo Convocar Desaparezcan Hijos Míos Ok Tiremos Para el Pepe Jugar Pepe Jugar Arena Libre Listo Vamos a ver ¿Qué Que encontramos Ahí Tío Lo que Salga Tío Lo que Salga Que lo Apoyo Lo Apoyo A echar Bueno Bueno En dos minutos Estaré Ya En un Pepe Como tal Aceptar 1 2 3 4 Uff Mucha gente Loco Mucha gente Mucha gente Vamos tipo Acepta Coño Tu madre Selecciona Un mapa Yo no conozco Ninguno De los dos Pero el que Más me llama La atención Es vigía Del espíritu Este Puede Talla Tequilo Tequilo Instrucción El primer equipo El enlace El límite De puntos Gana Controlar Todos los puntos De captura Conseguir puntos Para tu equipo Ok Tengo que controlar Tengo que controlar Tengo que討 Retiro ¿Cómo? Sí, abre la primera con Boda, a ver. ¿Qué pedo? El enemigo capturó la venta de la venta de la venta de la venta de la venta. El enemigo capturó la venta de la venta. El enemigo capturó la venta de la venta. El enemigo capturó 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 la venta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que sea loco Me da igual Y no creo que es que sabe Por él no he podido jugar con Terestral Y por ese problema que tuve con este auricular O sea yo escucho por la izquierda Por la derecha también Pero si alguien camina por la derecha no escucho los pasos Como si Exactamente O sea los dos los escucho por este lado Y aquí lo escucho pero escucho Es una locura total No sé que la verdad para hacer estos micros De pronto aquí De pronto se dañó una cosita de aquí Quien sabe Bueno igual Ya tengo ahí para comprarme uno Vamos a ver que me hace una platica y que me lo como No genius No genius Scorpio No yo lo iba a haber abrigado allí Pero daño ahorita no le van a llegar Ok hay que capturar puntos otra vez Ok hay que capturar puntos otra vez Ok El match starts soon Y tú también que aprender a manejar bien mi personaje Porque es otra cosa Si no conozco bien mi personaje Yo sé que puedo convocar un moz Con el plan que estoy convocando Todos mis becerros Dale ya me becerro Doc Por ejemplo ¡Suscríbete! ¡El enemigo tiene punto A! ¡El punto C es tu ahora! ¡Upa, gallo! ¡Yup! ¡Oh! ¡No, I ain't raised that minion! Servant of mine, ¿ieres que? ¡Muérete, hijo de puta! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Muérete! ¡Muérete, coño de tu madre! ¡Uy, no se va a dormir este generado! ¡Muérete, pa' que respete! ¡Joder, tío! ¡Nos íbamos, íbamos en la vida! ¡Muérete, mi Minion! ¡Muérete, es tu! ¡No! ¡Muérete, mi Minion! ¡Muérete, recognizados! ¡Muérete! ¡¿itzer volando, océrete! 災vi pendado, barriando el laser! ¡oh! ¡hí, hí, 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 hí se ha sido reventado con el mayor éxito posible el enemigo ha tomado point B ¿Ese man es inmune o qué pedo? Reventado Reventemos también a ese pinche oso Reventado 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 Marica, tengo un montón de cajas Loco, no sé cómo se abren Pero tengo un montón de cajas Soy rango 5 Pepe tan rápido, no mames Loco, una barbaridad Estadísticas Mate 13 Muerte 0 Reanimaciones no revivir a nadie Daño 168 mil Una barbaridad este personaje Una barbaridad total O sea, masacre a diestra y siniestra Marica está brutal este personaje Brutal, brutal Eso sí Se nota que me hacen mucho focus Pero Pero no importa Con tal de que mate 3 veces, 4 veces 16 veces más de lo que muera Criminal Otra partida Jugar Necesito rango level 20 Pepepear Ahí en competición Como tal Cofre de logros Me dieron un montón de cosas Estás loco Pero no sé ¿Eso para qué sirves? ¿Eso para qué sirves? ¿Eso es loco? 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 Mmm La venganza del Capricornio Está en beta este mapa Ok Sí, sí Así preparado Está aquí Este pico acá Estamos acá Estamos acá The match starts soon Servant of mine Walk this land ¡Suscríbete al canal! 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 What the fuck? No, ¿por qué a mí? No, no, ¿por qué? Vamos, júrate, coño, a tu madre. No, 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 no. Yo no sé cuántos me vinieron, pero me vinieron un montón. Me vinieron un montón. No, me falta mucho también aprender a practicar a esa persona en que ahorita 16-0. Es brutal. Para hacer mi segunda, esa es mi tercera partida ya empecé a margar. Efectivamente, creo que estamos perdiendo. Your enemy took the archway. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Mi amigo Adrián! ¡Es que painkiller! ¡Todo bien Ricardo! ¿Cómo estás loco? ¿Qué contáis? Aquí probando el jueguito que me recomendaste la otra vez Hace como 80.500 años Todo bien papi ¿Vos qué? ¿Cuándo vamos a vivir en... En la USA? ¡No! ¿Cómo me la meten ahorita que 10 y 8 a 0? ¡No! ¡Muerto uno! ¡Es que Darcho! ¿Cómo estás? ¿Se te quemó? ¡Ay loco! Esa mierda no tiene garantía Este arquero Este arquero Me la tiene... Este arquero Este arquero ¡Se va a volar loco! ¡Para que respete! Aquí está el otro A ver... Yo convoco uno de estos Convoco al cráneo Convoco a este otro Listo ya ¡Darcho! ¡Ya repartí las diarias! ¿Cómo está el día de hoy? ¡Darcho! Todo bien papi ¡Darcho! Repartí las diarias Iniciando el stream loco Hace más o menos una hora ¡Está listo para dar el signo! ¡Y retúñe el fuego! ¡Una vez que los canones se estrenan! ¡No falta coger el otro punto! ¡Vamos a coger el otro punto! ¡El bizarro es tuyo! ¡Deja! ¡Cámon es alzado! ¡Vamos a bellos y señalarlas a los fuego! ¡Pain for pain! ¡Está comenzó como un corso! ¡Y ahora es un corso de nuevo! ¡Cada para hacer algunos reales de la amenaza! ¡Hija de puta! ¡Vamos a ser mi hijo de puta! ¡Hija de puta! Hija de puta que te hiciste Toma de generada Maté a una, falta a la otra Rematala Rematala, rematala Boom Voy a guardar de pires Equipo rojo ha ganado Parce, perdimos, pero reventé Hasta lo llové 11 víctimas, morí dos veces Loco Que feo Si, ya te acordaste Papi Reventé 11 No, pero ahorita me fue mucho mejor No, pero este personaje si está muy bueno Hay que admitir, este personaje está Re bueno Ey, Ricardo, marica Ay, por si ve Yo le dije a usted que me la mandara Antes de que la quemara, huevo Si es loco, marica Si ves, huevo Como vas a hacer eso, marica Te dije, mandámela antes de que la quemes Y no me hizo caso Que golo, rey No, marica del karma Lo que hace el karma Dijo de puta, hombre Joder Dale, papi Aquí aparece el mensaje Para saludarlo Te gustó, te gustó Está bonita, no Está chimba, chimba Ahorita me gustó, loco Y me salió bien barata Y es bien fina De oficina, loco Es una chimba Puedo quitarle el coso Y tirarla para atrás Así bien bacano O puedo tirarla más para atrás Pues yo no sé Pues ante todo Estaba buscando economía Y una buena silla, loco Está en la tarjeta gráfica, loco Que olía a violín A violín Ah, no Cuántas, Julián Cuántas así, ya Cuántos pedos No, cuántas así Ya, marica Ya Todavía están por ahí Píllala, píllala Píllala, píllala Y para hacer las hermanitas Píllala Ahí todavía están, loco No, y aparte Este también me compró Un escritorio, loco Ahí estoy como Mejorando poco a poco Loco Comprando cositas Ya Digamos que me compró Un mejor tarjeta gráfica Luego ya de pronto Vendo el equipo Y Y Y me compró Uno mejor Me pasó a Intel RUN RUN Darcho más gastes pro Gracias por ese follow Ahora oficialmente Eres un nonakama Aparte Esta gran comunidad de piratas Bienvenido Espero que te disfrute El stream amigo ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Todo bien papi Todo bien Aquí buscando PP Nada que encuentro A ver Yo abandono cola Y vuelvo otra vez a buscar Aquí probando el PP Gilguardón, loco Está bueno Este el juego está bueno Es muy parejo Me parece que es un juego Muy balanceado Lástima no tener La expansión Me gusta el nigromante Me gustó bastante Y pues Partidas jugadas Tres Partidas ganadas Una O sea Que he perdido Dos A ver Yo miro por aquí Las estadísticas Como tal Espérate ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Mis estadísticas ¿De cuántos he muerto? ¿Cuántos maté? ¿Cuántos maté? Ah, dale, dale Listo papá Listo Ok, loco Perfecto Pues si vas a tener más posibilidades De ganar Loco La partida La partida La partida La partida La raja del culo ¿Qué era? ¿Cuál es tu personaje favorito? Pues Painkiller Yo me acuerdo Yo creo que tú jugaste Ricardo este juego ¿Cuál fue el personaje Que más te gustó el juego? Que tú digas Uy ¿Y qué? Parica Dame consejo Loco Tengo un nigromante Dime ¿Cuáles son las mejores armas? ¿Cuál es el mejor combo? ¿Cuál es el mejor combo? Servant of mine The match starts soon ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a tirarnos por la derecha a ayudar a este tipillo, este tal Ángel, yo no sé qué mierda ¡Ah, eso es una chimba, parce! El mejor combo que pueda haberlo, pero Coca-Cola o Pepsi o Naranja o un A4 o qué pedo ¡Agua panela! Eh, Ricardo, por cierto, ¿cómo se te quemó? Pues, o sea, ¿se te quemó así por obra de Espíritu Santo? Estaba jugando un juego, qué pedo Ese hijo de puta me la voy a lamber ¡Uy! Hay una elementalista allí Es un guardián ¡Uf! Todo lo que me está quitando, loco ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡What the fuck! ¿Qué tipo de papacitar, loco? ¡What the fuck! ¡No! Me reventaron, loco ¡Ah, es que estaba solo, loco! ¡Qué abuso! Marica estaba solo, loco ¡Ah, madre! ¡Qué falla! ¡Ela, madre! Vea, este painkiller fue el mamagüao que me pegó toda la jerga venezolana ¡Hijo de puta! Y yo que siempre fui un niño sano, yo no decía groserías en la vida Y me volví más grosero por este tema Marica no nos lleva a nada de punto, loco, o sea Vamos perdiendo por una mínima diferencia Voy a ayudar ¡What! Ese tipo es mío, ese tipo es mío, ese tipo es mío Deja de correr, coño de tu madre Marica la gente Es que si es cagada Joder, tío Es cagado, ese es cagado Time to do some nail damage Help me, please Pa' que respete Pa' que respete Tío de puta ese Vamos por la otra zona Vamos por la otra zona ¡Ricardo! Es que, te voy a decir la verdad He estado jugando League of Legends Counter Strike Rush Que el Raz come mucho tiempo Y el Guardo, loco O sea, he estado jugando de todo un poquito, loco Y pues Marica no me está dando el tiempo para jugar todo, loco Tú sabes que el Raz consume mucho tiempo Y yo juego Yo juego mucho Vanilla Ahorita estoy jugando en Miami 1 Me está yendo muy bien Tenemos una base No, a mí el Root no me aburre Aún no me aburre Aún no Me está yendo muy bien ¿Dónde está? ¿Ese tipo de qué es? Un nigromante. ¿Qué pedo con este nigromante? WTF ese nigromante, loco. Madreca pegan super duro. WTF? WTF con este hijo de puta. No, me reventó, loco. Hijo de puta para jugar, este tipo juega muy bien, loco. Ese es el de la Oz, marica. Eso qué personaje es, está brutal. Chajajasuna. LOL, es... Está jugando Gilguard, LOL. Es uno de mis favoritos, le estoy volviendo a jugar. ¿Qué más, Samaer? ¿Cómo estás? Claro que sí. En mi segundo capítulo con Gilguard 2. Ya estoy probando el PP. Vamos ganando, pero en esta partida realmente me están metiendo el ojete. No me está yendo tan bien. Chaka está fuera de control. Que si, puta juega muy bien, loco. Qué más, Black Sebastian. Bienvenido, papi. ¿Cómo estás? Ese es Chaka, ese es Chaka. Es hijo de puta. Sí, claro que decirle hoy al PP, loco. Te voy a reventar, loco de mierda. Te reventé. Maldito, por fin se murió. Joder. ¡Bum! ¡Venganza, hijo de puta! El muelle ha sido capturado. El muelle ha sido capturado. Bajemos a ayudar al muelle. ¡Ganamos! No, yo tampoco creo que seamos del mismo server, loco. Ya soy level 6, loco. No, me fue muy mal, pille. Esta partida ganamos, pero me fue muy mal. Maté tres. Y morí dos veces. En la otra, maté... En la primera, maté seis. Morí dos veces. En la segunda, maté dieciséis. Y no morí ninguna vez. Pero es que me dan un montón de cosas que tampoco sé para qué mierda sirven, no. ¡Ya tengo mi nuevo PC! ¡Voy! ¡Ah, qué chimba, loco! El juego aparece aquí en el escaseo, se llama Guild War 2. Llevo probándolo. Sí, claro que... Sí, en la noche hay directo de Rash. No puede faltar directo de Rash. Usted sabe que estoy activo con Rash. Al mil. Pero primero voy a ver... Es que tengo mucha cosa en el inventario que no sé para qué sirve. Por ejemplo, esta mierda... Depositar... ¿Qué pasa cuando yo lo doy depositar en material? ¿Esa mierda para dónde se va? O sea, esa es una de mis dudas. Le doy un montón de cosas. Depositar material. Esto es para farmear. Pero... Jesús. No no hay. No, estas en 4. ¡Suscríbete al canal! 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 Vigilancia del espíritu, batalla de crepúsculo, fortaleza, esta mierda, a ver qué pedo. ¿Estás preparado? Sí. Me falta mucho por aprender a manejar a este personaje, loco, o sea. Siento a veces como que me falta un poco más de absorción de vida. A ver qué pasa. Y tengo que aprender a usar mejor mis demonios. O no sé cuál ulti será mejor. No sé cuál será la mejor erre de esto, loco. Voy a probar. Quiero irnos probando todo. Voy a probar esta erre a ver qué tal. La forma de un liche. Esta. Vamos a probar. ¡Suscríbete! 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 ¡La R y la X la voy a hacer cuando me vaya a morir! ¿Qué es lo que me quitó? ¡Hijo de puta! ¡Damos! ¡Revive! ¡Revive! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No! ¡No! ¡Puta vida! ¡Hijo de puta! Sí, yo tengo Guardian y Warrior, ok. Pues es que yo estoy realmente probando las habilidades porque yo todavía no soy level alto y pues yo no tengo todas esas habilidades a mi level. Así que también es la idea del PP, ir más o menos viendo. Por ejemplo, vamos ganando y voy a ayudar a mis amigos por este lado. La X todavía no la he probado, la apruebo. El Wadafa, pero no me has perdido en este pinche mapa. Un vagabundo. Ok, van a venir hacia mi. Un montón de gente va a venir hacia mi. A ver que esto es un uno a uno Hizo de puta Esto es un uno a uno Esto es un uno a uno Como fue Pero este mal es invencible o que pedo Es que se vuelve inmune como que No hijo de puta Joder Esos que No se ni quiera que Que habilidad es esa Joder Bueno por lo menos me lleve a uno Me por lo menos Si es que esa es la que yo estaba usando ahorita Esa es la que yo estaba usando ahorita Pero Igual forma la idea es practicar También Vamos ganando Vamos a tomar el punto Derecho de allá Mira tomar el punto de allí Que mis amigos se van para allá Bueno Yo voy para allá con mis amigos Yo voy para allá con el participants Yo voy para allá con mis amigos Y ya sé pero Yo voy para allá en la parte Y ya lo voy para allá Yo voy a hacer Y ya voy para allá ¡Fuerte, hijo de puta! ¡Reventao! 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 ¡What the fuck de masacre! Últimamente veo mucho a ese personaje, loco, ese personaje es el que me está reventando a mí. Saca como una especie de báculo de la muerte, una mierda así rara. Pero mis amigos no están por aquí, así que voy a ir por donde están mis otros amigos. ¡Fuerte, hijo de puta! Tranquilidad ha aparecido. ¡Fuerte, hijo de puta! ¡Fuerte, hijo de puta! ¡Fuerte, hijo de puta! ¡Fuerte, hijo de puta! ¡Quо cu insgesamt! ¡Fuerte, hijo de puta! Yo no sé, yo sigo peleando, la pelea ya acabó, pero yo sigo peleando. ¡Me mataron! 3-3, mal. Mismo que el tuyo, pero con un báculo. Es que he visto que se quedan inmunes, loco. Es una habilidad que los vuelve inmunes, pero meten daño, o sea, yo sé que tengo un buen daño. Mira el daño que hice, pero igual. Una barbaridad. Y no que el báculo, es que yo no sé cuántos báculos hay, porque es que, a ver, el báculo como tal es full daño en área por lo que he visto. Bueno, ya subimos a level 7, salgamos del pvp. Voy a ver, yo hablo con los chicos del clan. Ah, no, no, ha entrado nadie, el chico del clan. Listo, ya. Es hora de pvp, un ratico ya. Tiene un buen pvp. Quiero aprender. Mis habilidades vienen en forma. Y pues... Arpeo. Quizá el momento voy por algo de tomar, ya vengo. Hey, let's play Minister and Queen. Kyle, me Codocus the Wise. You mean Lord of Beetle-stone. No, it's Lord Beetle-stone. It's called Minister and Queen. He's Minister Codocus. Minister Codocus, let me pet his dog. He doesn't have a dog, idiot. Oh, yeah? I saw him beating up a centaur with his bare hands. He had three dogs even. Oh, yeah? My parents know Minister Codocus. I've been to his mansion. I went to his mansion. And I ate his spine. I hope you! I can't believe you. I'm having trouble. Word vs. Word Que es un server contra otros Si te gusta el PP, fermé, hazte buena armadura Y armas de metal Y es de lo mejor que tiene el juego en PP Ah si, eso me dijeron que está sabroso Me dijeron que Por eso como te digo, hay que seguir haciendo misiones Por ejemplo Pues vámonos Lo que no quiero Este juego no tiene y que yo quiero Son montura, loco, yo quiero una montura Ve por cierto, donde me falta ir Yo tengo esta misión, ya la terminé Mi lado caído Hola Aldiana ¿Cómo estás? Tocar pan de cojo, loco Tranquila, eso me di cuenta yo Donde lo que está grabando ¿Se muestran de cojo? No, no es un portafol ¿Se muestran de cojo? Tocar pan de cojo ¿Se muestran de cojo? ¿Se muestran de cojo? ¿Se muestran del cojo? ¿Se muestran de cojo? ¿Qué? Ponga, ponga, y ya. Ponga, ponga. Ponga. ¿Qué? No sé si la vamos a ver? ¿Qué? No sé. ¿Eh, Esteban? Aún uno ya en aquí en liga alta como el Leampi. ¿Cómo? A uno ya si con él no le dan Con bots, contra bots Pero tienen que haber personas Cinco personas contra cinco bots Sí, pero es muy alto Es mejor que juegue normales Es que 20, 20, 20, 15 Es mejor jugar puro aram Es lo más efectivo jugar puro aram Es que solamente Está solo uno Un aram Que me va a ahogar Termina más rápido un aram Que un bot Pues cinco, eso, cinco bots Ve por cierto Yo creo que yo tenía una serpiente No recuerdo muy bien ¿Cómo es que convocó esas? A ver, a la aquí Ella está convocada Creo que a mí para seguir con la historia Creo que me toca ir Es que una barbaridad Todas las cosas que me faltan Una barbaridad Una barbarie Y para que necesite el pi Para comprarse a un campeón Para comprarse a cuál Zona ¿A usted le gusta hacer el support? No, para el mí Zona mid What the fuck Este troll Este troll que hombre Si yo cuando a ese me toca Es que dos líneas No, pero él me roba Si ve Pero este mamá Es porque mucha gente no sube Que hago KS Sin va de support Si, eso voy a hacer Por eso hoy Estoy dirigiéndome Hacia acá Mira, vas a subirme Allá arriba Ok Ok, voy a subir allá Para subir allá Tengo que hacer la de Ah, por aquí Creo que puedo Facilito Yo pensé que había que hacer Parkour Listo Esta ya está hecha Falta otra Vamos para allá Este serpiente ¿Para qué sirve? Lo cual de serpiente Me ha seguido toda la vida Creo que voy a hacer Un evento Creo que voy a hacer Este evento De aquí al lado Creo que voy a hacer Este evento Para subir de nivel Yo miro que level es esto Esto es level 6 Level 8 Level 11 Level 15 Yo debería Venirme por aquí Loco Level 14 Loco, creo que yo debería Venirme más bien Para acá Y hacer eventos Así de level Altico Mira Para aquí Para aquí Hay un evento Has aprendido Una habilidad Lanza oscura Yo no sé qué Sí, ya las sé Esas son las que me dieron Por el ¿A qué zona me debería de ir Entonces Según tú Tengo que ir por acá Tengo que ir por acá ¿Qué pedo? Aquí a este lado A este Tengo que bajar por aquí O sea que puedo subir Hacia allá Listo Voy a subir por aquí Sube coña por acá ¿Qué pedo? Hola 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 Va a ir por aquí Si de pronto por aquí Voy al barranco Yo no sé qué Voy a subir No sé No sé No sé Oh Lo Kill Ah, es que él me mete a ataduras ¿Aló? Un mensaje ahí de vos Voy a dejar para allá Voy a ir para allá, voy a ir para allá Par 96, gracias por el auto hosting amigo Voy para allá, voy a desbloquear allá Voy para allá, recto Como los dementes Gente amenazadora de verdad ¿Y yo qué soy? No me tienen respeto Este juego ni respeto me tiene Este juego ni respeto me tiene, loco No me deja ni entrar Putos Putos Gente amenazadora de verdad Baja la ciudad por el punto de encuentro A ver, baja por la ciudad del punto de encuentro Baja la ciudad, punto de encuentro Villa Arcilla Creo que tengo que bajar por aquí Aquí es donde dice, listo Tっぱ pa allá 40,000 41,000 T65,000 Oye, caía 40,000 60,000 S5, sin 25,000 5,000 69,000 Voce 69,000 43,000 Ay, pero ven que por allí hay una vista que no he desbloqueado Me encanta desbloquear las vistas No me pregunten por qué No sé, pues, me gusta tener todo al 100% Un día me puse fuera, pues, del stream Me puse ahí a buscar y a caminar y a coger estas vistas Hola, ¿qué hace? Yo vengo para subir por la vista Sí, tengo que mirar por donde sube Brasil, let's go Bueno, fuimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya les ayudo chicos, ya les ayudo Mira ya le están dando, ya le están dando Ya, yo, yo quiero, yo quiero, le están dando Le están dando, le están dando, yo quiero pelear Yo, yo, yo Yo, si hay mucha gente, sí, yo ayudo ¿Cuánta vida tiene? No, 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 no Evadido con éxito, papá No, encima me tiene que dar mucha experiencia las huevas Pain for pain Another one of the ass Time to do some real damage No, the ass No Bear Go ¡No, no, mentira, no! Joder, tío, pero... Dios, si yo no te hice nada a ti, tío. No, 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 pollo de mierda, no. No, pollo de mierda, pollo de mierda. Nada guapo, nada lo que me han salvado loco, O sea, estoy un puto de bueno. What? No, no, no. Uffa, no esquives a Samunday. Ahí me he puesto con el culo, ¿verdad? No, 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 no. Lucha para sobrevivir. No, yo quiero mi experiencia, puta vida. Gracias por revivirme. No, una mierda de experiencia, pero bueno. Va a activar unas cuantas cositas por el club. Usaré esto. No, 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 no. Bueno, sigamos haciendo esta misión de aquear que se subimos a level 8. Dos horitas de kill war soy bien, bien, chévere, chévere. Very, very nice. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Pablo, ¿y cuándo le pones la internet? ¿Cómo? Présteme esa idea, además jugar rusa ahorita, es que me está dando una rabia loco jugar un juego de bala con esos auriculares, así todo loco. Uy, 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 uy. ¡Oh! ¿ ought una centaur? ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco Madre el lío, matar a uno de esos, loco listo chicos más ya dejémoslo hoy hasta aquí fue hoy perfecto, programo del pvp bien bacano dos ahorita y media bien gastadas ahorita lleguemos un poco con ruz listo, va a comer algo y pues ya saben estén pendientes ahorita la retransmisión abrazos chicos, chao chau 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 ¡Gracias!